este curso cuando están haciendo alrededor de las 2 y 40 minutos de la tarde y está haciendo fresco está haciendo un fresco delicioso de una temperatura alrededor de menos 5 grados centígrados o menos en más o menos ojo más en menos y está haciendo fresco está delicioso porque frío frío hace cuando estamos menos 40 grados centígrados ahí se hace frío entonces la gente dice no nos podemos acostumbrar a esto pero es delicioso lo que se requiere un compás de entendimiento con el medio ambiente 40 grados unos 40 grados es delicioso también frío delicioso y a este momento está haciendo esa temperatura así está haciendo una brisa leve deliciosa todo está seco no hay humedad por ninguna parte el resplandor del sol del astro rey se mantiene en las en algunas fachadas de los edificios por el lado contrario del del levante o sea si por el lado controlado por el lado por el lado del levante el resplandor se mantiene por el lado del del levante y este es el tráfico de automotores y peatonal de la hora a través de esta avenida populosa cruz gota bordeada por almacenes y comercio y también viviendas hay viviendas en el siguiente hay viviendas acá acá es un edificio que está una empresa estatal y también hay privada hay no tiene ninguna fachada ninguna posibilidad de que de que sea un edificio de viviendas pero por allá tal vez por allá más allá hay viviendas y este es cus gota en esta hora deliciosa cuando hace un fresco delicioso el asilo ¡Gracias!